¿Cómo fue tu infancia? ¿Te gustaba leer? Mi infancia transcurrió en este barrio, que es el barrio, estamos muy cerca del centro, Señoret, República, fui un niño bien taciturno, tuve etapas, me dicen, aunque tuve etapas de verborrea extrema y también de mutismo extremo, pero era un niño que vivía en una casa con un patio muy grande y miraba más bien a través de las aberturas del portón, yo miraba lo que pasaba afuera, era un niño bastante sobreprotegido y no tenía mucha calle, podríamos decir, y allí comenzaron mis problemas con las palabras, que es de donde yo entiendo que viene mi tema con la poesía. ¿Cómo fueron tus comienzos en la escritura? ¿Te inspiró alguna persona o alguna situación en particular? Yo tuve mis comienzos con la literatura y con la poesía específicamente, vienen antes como germen más bien de extrañeza, de rareza, de problemas con las palabras. Había palabras y oraciones y frases y versos que me provocaban una perplejidad muy grande, me provocaban situaciones de imaginación extraña, me descolocaban y me hacían imaginar cosas. Letras de canciones, por ejemplo, que yo escuchaba en la cocina de la casa de mi abuela. Procuro olvidarte siguiendo la ruta de un pájaro herido. ¿Qué era eso? Y yo me quedaba pensando mucho rato, ¿qué era eso? ¿Cómo se podía seguir la ruta de un pájaro herido? Por ejemplo, y esto se fue canalizando en los títulos de mis libros, cuando uno de mis libros se llama El cementerio más hermoso de Chile, entonces lo que hay detrás es la sospecha de dónde está esa belleza, dónde está esa relación con Chile, y es un poco lo que explora, lo que explora con ironía, por cierto, y con una serie de otros elementos ese libro. ¿Cómo definirías tu escritura? Mi escritura tiene, yo diría que es una escritura territorial, fundamentalmente, porque todo lo que escribo, en todo lo que escribo está Magallanes, de cerca, de lejos, de dentro, de fuera, ¿no? Pero territorial también porque cuando surge el germen de un libro, y mi dinámica tiene que ver con libros así, con estructuras y orgánicas, surge como una suerte de territorio, como una suerte de paisaje, en el que tengo que ir decodificando, que tengo que ir... Primero es una atmósfera de un paisaje, y luego voy descubriendo sus elementos, su geografía, su relieve, ¿no? Y luego voy escuchando las voces, y luego se van formando los paisajes concretos que van bajando en los poemas, y formando la estructura del libro. Es una escritura, diría yo, territorial, fundamentalmente. De tus obras, ¿cuál es el texto favorito y por qué? Yo no tengo un texto favorito, lo que sí tengo algunos textos míos que no son favoritos míos. Y hay una idea de Kundera en el arte de la novela que dice que viene la música, dice, habla del opus y de los escritos, de los compositores, que le dan un número opus a sus obras, ¿no? Y no a otras que fueron producto de la casualidad, de ejercicios, qué sé yo. Yo tengo toda una primera zona de mi obra que es solamente eso, ¿no? Como casualidad y ejercicio. Pero mi obra entiendo que surge en plenitud con, o al menos comienza a configurarse, con Puerto de Hambre, del año 2005, El cementerio más hermoso de Chile, del 2008. Después está Belleza Americana, y Walt Whitman Mall, que es el último, del año pasado, 2020. ¿Cuál fue tu fuente de inspiración para esa obra? Múltiples fuentes de inspiración. Fundamentalmente parten del territorio de Magallanes. Así, el cementerio más hermoso de Chile surge de una idea, ¿no? Si Magallanes o Punta Arenas se caracteriza por tener el cementerio más hermoso de Chile, entonces, lo que nos hace parte de Chile, lo que nos hace parte distinta de ese país, es un cementerio, es decir, la presencia de la muerte en el territorio. A partir de esa idea, comienzo a explorar diferentes fuentes, registros, textuales, de escritura, de diferentes formatos y cuños, diferentes voces, el libro está poblado de voces, ¿no? que conforman más o menos ese territorio que es el cementerio. ¿Qué es este cementerio? ¿Qué es Magallanes? ¿Qué es Chile? Y la experiencia latinoamericana también, está en diálogo con todo eso. ¿Qué escritor o libro o situación ha influido en tus pensamientos y en el género literario que desarrollas? Muchos escritores, pero no solo muchos escritores. El primer recuerdo de un poema que tengo es el poema, el primero, Los sonetos de la muerte de Gabriela Mistral. Es el primer recuerdo que tengo porque me fascinó y me provocó una suerte de terror, ¿no? Ahí había una cosa como esa que le pasan a los niños y me pasó de niño con las películas de terror. Mistral es uno de los primeros recuerdos, pero sin duda muchos autores, muchísimos autores, y amigos incluso con los que en diálogo se va construyendo lo que uno va construyendo de su obra, películas, música, ¿no? Definitivamente el territorio, sin duda, además es un elemento que me marca. Si tengo, si miro, si me hago un examen de fondo de ojo, allá en el fondo de ojo voy a ver las planicies de Magallanes y la cicatriz del estrecho, sin duda. Y más abajo, más profundo, voy a ver las fallas tectónicas, ¿no? Y todo eso está dentro de mi experiencia como escritor y como puse en algún momento, en algún texto, mi barco es el poema y el estrecho es mi cicatriz, ¿no? ¡Gracias!